Darme tus besos y dejarme como a nadie sabes a qué me refiero ¿Por qué dejaste que me ilusionara si en verdad yo no era nada pa' que me decías te quiero? Porque tenés que ser siempre que pierdes y queda todo Y tú me hiciste a tu modo ni modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre y ahora me toco perder